Las mujeres de la sierra para dormir a su niño Las mujeres de la sierra me pegan tan lérgocos Me pegan con un ladrillo y lo duermen poco a poco Asoma el morro al ventano y esa medio cuerpo fuera Y asoma el morro al ventano y se acuerda el otro medio Verás al paso que pega, verás al paso que pega Esa casa fue la gloria, ayuntando a mi maquil Esa casa fue la gloria, he tomado una custodia Y una rueda, y un rato de gobiar ¡Ay, qué falta! Llobidón, perro, volar Y una rambla, en la gana Llobidón, perro, volar Y una gallina brillar Y un puro comer patatas Y con el rato de la Con esta enocatora Y un rato de la ¡Vamos!